Vamos a ver como nos tratan los planes Mira, hay como unos bonfire ahí Hay un village Y yo me quería meter al village de una, pero no sé si es lo más Yo voy bajito, yo voy bajito Si es lo más inteligente Yo voy a Sneaky, yo voy a Sneaky Otro village aquí ¿Estos son village o no? Yo voy a Sneaky Mira, hay un mosquito, hay un mosquito Le voy a tirar, le voy a tirar Sí, unos mosquitos Le voy a tirar con las de obsidian Claro, está difícil darle Son bien pequeñitos Buena, mataste a uno Mira como se llama Muertesquito ¿Te dio? Mira, flechas de aguja Se llama Dead skiddo Quiere decir que están bien duros ¿Cuánto te dio? Déjame resetear mis comidas Me bajó, me bajó bastante Como setenta y pico Me quedé de vida ¿What? Le voy a tirar al goblin Pero ese Ese es como chamán, míralo Como mago Puma, se fue de una ¿Verdad? 160 con la de obsidian Pero puede ser porque no estaba pendiente Hay muchos, hay muchos Black metal, se escuchan Black metal ¿Ese es el nuevo material entonces? Fuling Ah no, si lo estamos masacrando Cuidado Hay uno como Bien grande A la derecha Ese tiene estrella Esta es una estrella Venga cabrón Venga cabrón Venga cabróncito Diablo, aguanta Aguanta donde está En ese bollo de la derecha Diablo, mira ese gigantón En el medio del village Oh, si lo vi Es como un troll gigante Un orco Una mierda rara Lo voy a pulear A mi todos son grandes ¿Tú lo vas a ir de la izquierda? Pero yo creo que no es tan grande Como el otro Ya lo tiré muy alto Ahí le metí Ya le clase mazo Yo creo que se me one shotea Es el berserker Ten cuidado, ten cuidado Ten fuego, no Tiro el grito de guerra Cuidado, está loco No te le pegues Que está atacando Tira como tres azotes ¿Usted es más duro con el mazo? No, no No sé Yo le di blanco, creo Pero que hace tres ataques Corrido Hay que tener cuidado Vamos a pulear otro más ¿Cuál? ¿El otro grandote? ¿Hay dos? Voy a pulear el del mismo medio Entonces Oh, puleamos dos a la vez Cuidado Va por ti Yo voy a tratar de matar el chiquito Y puleaste el otro grande Tenemos que ir Está el otro grande Está el otro grande Viene el otro grande Vente, pégate para acá Pégate para acá Pégate para acá Que va a tirar el poder Por si acaso Lo quemaron, lo quemaron Cuidado, cuidado Lo bloqueé a este Se jodeó a este Se jodeó a este Sí, pero me Voy contigo Voy contigo ahora Matea a este Estoy esperando el loot rapidito Totem de fooling Voy por ahí Está bien No te va tan duro Le doy no veintinueve Pero me va duro cuando tire el mazo Cuidado No te confíes Yo le doy más o menos Pero no le doy amarillo Le estoy dando blanco Sí, yo también Con blanco Voy a intentar con la Quizá es piercing Quizá es con la lanza Voy a intentar con la piercing Exacto Pero con la flecha Tampoco le doy amarillo Ah, pues no No tiene debilidad entonces Escucha Quizá es a algún A veneno O una mierda así Pule ahí en la izquierda ¿Viste? Ese tipo era el que te estaba quemando ahorita El chiquitín Tenemos el buff de Tenemos el buff de resistencia Hay otro, hay otro Y viene uno más del town Ah, mi mazo lo pone lento El tipo que tira como fue Como Como Hielo Sí Ay, escucho más, escucho más Mira, viene el chon Estoy looteando, estoy looteando como un animal ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo como un bubble Ah, se puso un bubble Ah, se puso un bubble Oh, usted No le hago nada Le metí una flecha y no le hago nada por el bubble Ahí se lo rompiste Eh, hay un Error, ¿oíste? Meternos para acá Son demasiado Cuidado, no te confíes Viene un grandulón Tienes tu poder de estamina Quiero pelear Quiero pelear poco a poco Pero cuidado Poco a poco Si ves uno solito Lo busca Bloqueé, bloqueé a ese Pero estoy muy lejos Con cuidado que los tienes todos alrededor Yo me voy a meter una poción Ya mismo Me metió el chamán en un juguetazo No tengo estamina No tengo estamina ahí tampoco Yo me voy a meter una poción Matarle una estrella Hay que matar el chamán Hay varios bajitos Ahí se fue uno Bloqueé, bloqueé Ah, me empujaron No pude darle el golpe fuerte Nos queda un minuto Del ataque Del de resistencia Si, puede echar mal Mate Y para allá A ver si puedo matar A los chiquititos Bloqueé, bloqueé A ser chiquito Está jodido No tengo estamina para matarlo Ahí Ya Está bien Diablo ¿Será que ponían infinitos En el En la casita? Yo no sé si esos Monstruos nos ataquen Se va un poco Y estas cabañitas No se pueden entrar Oh, shit Chewbacca me atacó ¿Me atacó? Uno, uno Sí Ahí viene como Lo bloqueé Lo bloqueé Diablo Diablo Cuidado Me da 50 A mí El ataque Y es bastante rápido Diablo Ataca demasiado rápido No lo puedo bloquear Me voy a tener que usar La poción Ay, chicha Me mata No hay break Voy a tratar de matar El Goblin Para después Pelear con el loco Cuidado Va por ti No lo puedo dar No lo pude dar Trata de matarlo De lejito Va por ti Va por ti Estoy peleando Con el Goblin Diablo Viene como Un mandado 49 de vida Un golpe me mata Me quita como 52 Oh, shit Me dejó a 5 de vida Chicha Mátalo No Please No tengo stamina, chicha Mátalo Ay, qué suerte El Goblin El Goblin ¿Dónde está? No se me está pegando El loot A mí tampoco Una capa De loco También podemos hacer Mira, ellos tienen Como unos totens Ahí que brillan Hay como una bestia Distinta Ahí Mira lo que mierda Esto No se me peguen Las cosas Yep Un problema Ya no está muy Rested Vamos a tener que irnos Entonces Está de noche También Yo no sé si salga Algo bien malo De noche Gracias 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 Gracias